Hola que tal mis bellas amigas, continuamos trabajando con esta hermosa labor de la niña berenjena. Vamos a utilizar los siguientes tonos que son, verde bandera, verde pantano, violeta, berenjena, blanco, magenta, piel, caramelo, también voy a utilizar esta pintura que es metálica, es naranja, si no tienen metálica pueden utilizar caramelo o cerámica, me voy a apoyar también de un delineador, de un pincel del número 4, lengua de gato y también me voy a apoyar de un pequeñito del número 2 o del número 0. Voy a comenzar trabajando toda la piel de su manita, voy a pintar toda la base de ella con el color piel. Ya que tenemos realizada toda la base de la mano amigas, vamos a utilizar una pizca de caramelo, vamos a dar sombra en esta parte de aquí junto de su vestidito, vamos a aplicar también aquí detrás de la arruguita que hace su manita, vamos a aplicar caramelo, también aquí detrás de este dedito que tiene, vamos a dar sombra también con una pizca de caramelo, aquí en medio de este dedito también, en medio de este otro y aquí también, solamente vamos a ampliar poquita cantidad y vamos a difuminar muy bien. En esta parte de aquí, en medio de la manita voy a aplicar un puntito y aquí también vamos a aplicar una pizca y vamos a difuminar muy bien en medio del bracito al igual que aquí, vamos a aplicarlo y difuminarlo. Ya que tenemos listo esto amigas, ahora vamos a dar luz con blanco, vamos a emplear poquita cantidad de blanco, no vamos a aplicar mucha cantidad para no hacer muy clara la mano. Vean, solamente vamos a emplear poquita cantidad y vamos a dar luz en el contorno de la mano. En esta parte de aquí, que divide el brazo, también vamos a dar luz aquí. En el contorno de cada dedito, en esta parte, también vamos a dar luz con blanco. Pero como les digo, solamente vamos a ir empleando poquita cantidad, no vamos a emplear mucha cantidad de pintura, para no hacer muy clara el área que estemos trabajando. En esta parte de aquí, en el dedito que tiene hacia abajo, también vamos a dar luz. Ya que realizamos esto amigas, vamos a dar luz también de aquí hacia abajo, con blanco, solamente vamos a ir empleando poquita cantidad, recuerden. Ya que lo tengo listo, solamente así voy a dejar la manita. Ahora amigas, voy a cambiar a mi pincel, que tengo un poquito más grande. Vamos a realizar lo siguiente, vamos a utilizar el color magenta. Con el color magenta, vamos a empezar a trabajar de aquí del centro, hacia afuera, difuminando muy bien hacia los lados. Vamos a aplicar y difuminar con movimientos circulares. Esto lo vamos a hacer rapidito amigas, para que no seque nuestra pintura. En esta parte de aquí en medio, toda esta área voy a aplicar el magenta. Aquí arriba voy a aplicar un poquito también, y vamos a ir difuminando solamente. Sin llegar por completo al área de la mano. En esta parte de aquí voy a agregar un poquito más, y vamos a seguir difuminando muy bien. Vean, ya que agregamos el magenta, así se ve como una mancha muy fea, ¿verdad? Ahora, vamos a trabajar con el color violeta. Vamos a trabajar en toda esta parte de aquí, junto de las hojitas, hacia adentro de la labor, con violeta. Vamos a fundir este color con este. Vamos a ir trabajando con mucho cuidadito, para no meternos a las áreas que ya pintamos anteriormente. Aquí en el contorno de su manita, con mucho cuidadito, vamos a ir aplicando. Aplicamos y difuminamos hacia adentro, para fundir muy bien con el tono magenta. En toda esta parte de aquí, junto de las hojitas que tiene, vamos a aplicar el magenta. Trabajando, recuerden, con cuidadito, y llevando la pintura sin miedo, hasta fundirla muy bien con el color magenta. Voy a seguir trabajando en todo el contorno de la manita, con el color violeta. Voy a aplicar, y el excedente que tengo, lo voy a difuminar hacia adentro, del color magenta que ya pinté. Esto lo voy a hacer sin miedito, ustedes no tengan miedo, suelten la manita. Aquí en los dedos, con mucho cuidadito, vamos a trabajar. Ya que lo aplicamos, entonces sí, vamos a difuminar hacia adentro del color magenta que ya tenemos aplicado. ¿Por qué hicimos esto? Porque aquí queremos que se vea un poco más clara la berenjena. Si nosotros aplicamos primero el violeta, queda oscuro, ya que el violeta, pues es un color muy oscuro. Entonces, por eso es que realizamos esto así primero. Para que después bote el color claro. De esta forma amigas, voy a seguir trabajando todo el contorno de la berenjena, hasta fundir muy bien los tonos. Vamos a ir aplicando abundante pintura. De violeta, bastante pintura vamos a ir aplicando y difuminando muy bien. Vamos a tallar muy bien el pincel, para que la pintura quede muy bien adherida. Y aquí lo vamos a perder junto con el color magenta. Todo esto, amigas, lo tenemos que realizar húmedo sobre húmedo. No vamos a dejar secar la pintura. Desde que nosotros nos sentemos a realizar esta labor, no nos vamos a parar hasta terminarla. Vamos a seguir girando nuestra labor y aplicando el color violeta. ¡Suscríbete! 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 Vean qué bonito se ve. En esta parte de aquí sigo aplicando el violeta. Y aquí también en esta orilla con mucho cuidadito vamos a trabajar con violeta y seguimos difuminando hacia adentro de la berenjena. Vean qué bonita se ve. Ahora amigas ya que realizamos todo el contorno con violeta vamos a utilizar el color berenjena. Esto va a ser para dar sombra también a nuestra berenjena. Vean todos los lugares que tiene junto de, por ejemplo aquí junto de las hojitas, vamos a aplicar un poco más de intensidad. Con mucho cuidadito. Y vamos a difuminar hacia adentro de la berenjena. Vean. Quizás no se alcance a notar en la cámara pero aquí sí se ve la diferencia entre color y color. Vamos a ir aplicando nuevamente sombra junto de las áreas que tiene, por ejemplo aquí junto de las hojitas, aquí junto de la mano también. Vamos a aplicar y difuminar. Aquí debajo de su manita. Todo esto alrededor de la mano también vamos a aplicarlo y difuminarlo muy bien. Siempre con movimientos circulares para fundir muy bien las pinturas entre sí. Ya que tenemos aplicada la sombra amigas, ahora vamos a dar luz con una pizca de blanco. Solamente vamos a utilizar una mínima cantidad, vean. Voy a aplicar luz en este extremo de aquí en la orilla de la berenjena. Voy a aplicar y voy a ir difuminando. En esta parte de aquí aplico y difumino muy bien la luz. Igual en esta área de aquí vamos a aplicar luz. Solamente será muy poquita cantidad, no vamos a emplear mucha pintura para no aclarar demasiado el tono. Vamos a ir aplicando y difuminando toda la luz. Ya que lo aplicamos vamos a ir difuminando. Como les digo amigas, esto tiene que realizarse húmedo sobre húmedo para que los colores se puedan difuminar. Vean, ya que tenemos listo esto, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar un poquito de blanco aquí, en esta parte de la berenjena. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a difuminar el puntito hacia los lados. Con movimientos circulares vamos a esparcir muy bien la pintura. Ese va a ser su toque de luz de la berenjena. En esta parte de aquí también voy a aplicar un puntito. Lavamos nuestro pincel para no cargar mucha pintura aquí. Y vamos a difuminar este puntito hacia los lados. Solamente vamos a difuminarlo un poquito. Y de esta forma mis bellas amigas, vean, vamos avanzando. No se pierdan el siguiente video, porque en el siguiente video vamos a realizar las hojitas y también sus zapatitos. Solamente aquí en la piel vamos a delinear al final el contorno todo con naranja. Espero que les guste este video, si es así recuerden amigas no olviden darle like o me gusta. Y no olviden suscribirse a mi canal mis bellas amigas para que día a día seamos más. Si ustedes gustan pueden compartir mis videos, añadirlo a sus favoritos. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye. Bye.